Hoy todo es soledad, no sé si vuelvo a verte después No sé qué de mi vida serás sin él, no serás azul de tu ser Que no me alumbra ya, hoy quiero saborear mi dolor No he vivido con pasión y piedad, la historia de este amor se escribió Para la eternidad Si eres triste, vos dicen que soy el amor del que siempre estoy hablando de ti No sabes que pensando en tu amor, en tu amor He podido ayudarme a vivir He podido ayudarme a vivir He podido ayudarme a vivir Oh, 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 oh... Oh, 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 oh... Han traído un Body Meu Mi dolor no pido compasión y piedad, la historia de este amor se escribió para la eternidad. Que dicen que soy, que siempre estoy hablando de ti, no saben que pensando en tu amor, en tu amor, he podido ayudarme a vivir. He podido ayudarme a vivir, he podido ayudarme a vivir. Soy la pochita, mira, está muy bien. Excelente, excelente.